de la señora Intendente de la Municipalidad de San Miguel, profesora Alicia Beatriz González, a continuación. Buenas noches para todos. Queridos colegas de los distintos niveles de enseñanza, señores jubilados, flamantes egresados, o sea ya con título docente, que hace poco tiempo han recibido su título, que están presentes. Mucho es lo que me hizo pensar que tenía que estar aquí en este momento, porque sabía que tenía la responsabilidad de hablar. Y a veces el corazón siente muchas cosas que a veces la mente no lo puede traducir en palabras. Por eso les digo muchas gracias simplemente por enseñar, por tener esta labor que es la más loable de todas. Y les quiero decir de que también el enseñar, el guiar, el orientar, el hacer feliz depende de nosotros. También quiero decirle que ser maestro es también ser padre, ser madre, hermanos, amigos, sufrir con el otro, vivir con el otro, estar con el otro. Bueno, esas cosas a veces tenemos que hacer creer también de que se pueden, de que puede haber un mundo mejor y que se pueden lograr grandes cosas y con éxito. Por eso les digo muchísimas gracias y que tanto yo como mi grupo de trabajo hemos preparado lo mejor para ustedes, porque sé que se lo merecen. Entonces, por ser el mes de nuestro santo patrono pido una, pido a Dios una bendición especial para todos los que están presentes y su familia. Muchísimas gracias y nada más.